En la avenida Bolívar, cruce con Leopoldo Tosta, está la sede del canal que abre sus puertas para la comunicación popular. 61, señal UHF. Forma parte del proceso creativo en Zamora Televisión. ZTV. Producimos e innovamos, y así creamos la televisión para ti. Construye la plataforma comunicacional de tu canal ZTV. ¡Gracias!